en el vídeo de hoy vamos a ver las 10 mejores opciones para la nueva evolución de fc 25 el pulpo que es una evolución para cartas mcd que la verdad yo estaba viendo y es muy buena evolución eso sí vale 50.000 monedas vamos a ver lo que suele porque a nivel en el nivel uno de tus demás cuatro ritmos madres físicos más uno en parte de madres en defensa y muy importante de meter el play style en blanco de interceptor esto ya hace que el mcd todos los balones que pasan por al lado lo interesante meta la pierna y te lo quite tenemos el nivel 2 que te da más cuatro en ritmo más tres físicos más dos en pasos más dos en defensa y el play style de primer toque y en el nivel 3 más cuatro en ritmo más tres físicos más tres regates más en defensa y da el rol de contención las estadísticas máximas para poder meter una carta esta evo son 81 de media 78 son ritmo 80 en defensa 78 en físico 7 play style máximo 80 la agilidad y posición mcd y chavales pasamos ya a ver las 10 mejores opciones antes que nada darle gusta al vídeo y suscríbete al canal también recuerda comentar qué cartas te vas a hacer empezamos por ronato sánchez que tiene que pillar la carta de oro luego meterlo en la evo de octopu que es la del pulpo y luego la de botubo y se te queda esta carta que la única evo que hay que pagar es la del pulpo la de botubo es gratis 84 de media 85 en ritmo 72 en tiros en el tren pase 85 en legates o ser uno en defensa 86 en físico y ya sabéis que los play style que da esta evo son primer toque y luego intercesor que son muy buenos playstyle y aparte raro tiene relente tenemos a cataldi botubo entro al límite de estar y luego octopu y tenemos 72 en ritmo 76 en tiros en el repaso 85 en regates de defensa 71 en físico y play está el primer toque y intentó y relente porque son los playstyle que da la evo del pulpo y la de botubo botubo te da relente y el pulpo te da primer toque y también y acepto tenemos a kirian que tiene una carta todo más ausenta una carta curigang botubo introducción al límite de está y el pulpo 72 en ritmo 70 en tiros 71 en pase 84 en regate o sentido en defensa o 73 en físico primer toque intentó y relente tema grave que te escribiaron la carta de oro luego meterlo en la evo de botubo y luego en la del pulpo y para mí grave es una plaza de carta intercepto técnico clases primer toque relente 82 en ritmo 72 en tiros en el tren pase en 17 en regate y 72 en defensa 83 en físico 85 en media mc mcd y 4 y 4 yo hago gómez la carta de oro botubo y la del pulpo 83 en ritmo 67 en tiros 78 en pase 79 en regate o 33 en defensa 84 en físico primer toque intercepto barrida y relente tenemos a la carta de oro botubo el límite estadística y la del pulpo o 73 en ritmo 74 en pasos 84 en regate 81 en defensa sin tan físico primer toque intercepto relente y pases largos tenemos a james francois que lo traigo porque me recuerda mucho la carta de canté carta de oro límite estadística y la del pulpo 73 en ritmo 70 en tiros 74 en pase 77 en regate o 73 en defensa sentido en físico pre-probe en primer toque ahora intercepto y me pase los dos mejores proyectiles defensivo entre todo y me pase sar la carta de oro botubo el pulpo 83 en ritmo 77 en tiros 71 en pase 83 en regate o 73 en defensa 84 en físico primer toque intercepto y relente para asar en ya prado tenemos el pulpo límite estadística y botubo y te queda un meña prado que sirve de mc mcd y defensa central y para mí tiene muy buena estadística especial para mí de las mejores cartas de la evo 84 en ritmo 77 en tiros 80 en pase 83 en regate 85 en defensa 82 en físico el ritmo defensa y físico esta carta es una locura pase el arma intercepto barrida primer toque y relente y terminado con turán con carta de oro límite estadística y el pulpo 83 en ritmo 74 en tiros 80 en pase 83 en regate 83 en defensa 84 en físico pasa en peine intercepto primer toque pre-proven y relente y esa valencia son las 10 mejores cartas para meter en la nueva el bosque en la nueva evo del pulpo darle gusta el vídeo suscríbete al canal de suscritos y hasta la próxima semana de adiós